Le leímos la tarjeta que mi papá le escribió, que ella no pudo ver. Apenas dos días después de la trágica muerte de su madre, Andrea Legarreta mostró su valentía al enfrentar a la prensa y compartir lo terrible que ha sido para ella aceptar la partida de su madre. La conductora relató que ese día su padre y hermano salieron a jugar golf en Acapulco, mientras el resto de la familia enviaba mensajes a través del chat trupal felicitando a sus padres por su aniversario. Dimos que su última conexión fue 8.50 de la mañana. Si alguno hubiera marcado antes, tal vez no se hubiera respondido todavía. Cuando su hermano llegó a ver a su madre, la encontró en cama, con su celular desconectado y sus pinturitas listas para arreglarse, pero algo la hizo regresar a la cama. Ya llevaba un rato batallando, ya tenía fibromialgia. A pesar de que el medicamento le aliviaba el olor, su madre aún sentía los estragos de la edad, comía muy poco y se notaba su delgadez. Además, había sido operada en dos ocasiones, le quitaron partes del intestino. Simplemente fueron cosas que se fueron sumando. Vio la obra, conoció a French. La madre de Legarreta no estaba bien. Incluso dos días antes había tenido mucho malestar debido a una oclusión intestinal. Esto no lo he compartido, pero cuando yo me despedí de ella, antes de que se cerrara la puerta, lo último que vi fue su carita. La conductora compartió entre lágrimas que pudo recibir el mensaje que su madre quería enviarle antes de partir. No sé si era su mirada, su alma a través de sus ojos. Me hizo saber que ya no la iba a ver. Su hermano la localizó y viajó a Acapulco junto a su hija Nina y su otra hija mía también pudo despedirse de su abuela. Como todos nosotros le pusimos música, la maquillé, porque ella era muy coqueta. Aunque aún no ha podido asimilar la muerte de su madre, Legarreta comentó que sus hijas están destrozadas, pero han sabido tener la responsabilidad de cumplir con sus actividades laborales. Mi niña ayer tuvo la fortaleza para irse a un show de cumbia machine. En cuanto a ella, expresó que muy posiblemente retome su papel como Frenchie en la obra Vaselina, a pesar del dolor que está viviendo. Andrea Legarreta demuestra fuerza y coraje para enfrentar la situación y seguir adelante. Pero bueno, en otros temas te cuento cómo la suegra de Ingrid Coronado la anda acusando de restringirle ver a sus nietos. Así que si te lo perdiste, aquí te lo cuento todo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!